Una pasión endemoniada a la banda al final del recital en San Diego. Foto, Twitter el sexo en público cada vez es más frecuente. Mientras una pareja de Vermont decidió gozar de sus cuerpos en una playa de Florida, otra prefirió el caos de un concierto de metal en San Diego, California. El hecho ocurrió el 22 de noviembre durante un concierto de la gira de Matchinghead, una banda de metal de Oakland. Los músicos se encargaron de dar la noticia en sus redes sociales. De locos, una tipo y una mujer fueron expulsados por tener relaciones sexuales durante David y Ann, en la primera fila, escribió la banda. San Diego, Holly, FRKINSH asterisco te? When a guy and a girl get a hector for having sex during a David and in the front row no less you know it's gonna complete insanity. Asterisco no joke, asterisco, whoo, what a welcome back you gave us, we are blown away. Thank you San Diego. Pick.twitter.com barra gdbqlws2wm, matchinghead, arroba mfnh, november 22, 2018. La banda llevaba sin tocar en San Diego. Los dejamos con David y Ann, quizá los inspire. Chau.